Os quiero contar mi historia, ser una mujer emprendedora en mi país no es fácil, hay que trabajar duro, mantenerte siempre alerta y estar a cargo y pendiente de todo. Ver montar mi propio negocio también me hacía sentirme bien, sentirme útil, saber que tenía responsabilidades y que cosas importantes dependían de mí. Todo esto me provocaba mucha energía y me ayudaba a seguir día a día. Pero desgraciadamente en mi país es fácil que todo se vaya al traste de manera rápida e inevitable. Ser mujer y con negocio propio me hacía más vulnerable y las maras piensan que tienen todo el derecho a extorsionarte en mi país. Este tipo de actos a veces se normaliza y es inevitable ceder al principio con la esperanza de que todo vaya bien. Pero ellos, ellos no se conforman con eso y siempre piden más y más. Un día, un día me di cuenta que no podía asumir ese gasto, mi negocio no iba bien y era injusto que los pocos beneficios de mi esfuerzo y trabajo acabaran siendo para otra persona. El negarme a seguir con esa situación desencadenó una serie de amenazas y persecución que acabaron en mi decisión de dejarlo todo y huir. No encontraba otra salida posible. Mi vida y la de mi familia corrían peligro. Siempre he considerado que soy una mujer alegre, extrovertida, leal, responsable, trabajadora, divertida, respetuosa y sociable. Pero pasas por situaciones tan difíciles y se te olvida como eras, como eres, en mi país. Me encantaba pasar tiempo con mi familia y amigos. Escuchábamos música, salíamos a bailar. También esperaba con entusiasmo las fiestas de mi ciudad como la Feria de las Flores, el Carnaval, el Día de Buenaventura o la Navidad. Pero recuerdo ese tipo de cosas, tengo una mezcla de sentimientos dentro de mí. Igual se me cae una lágrima que esboza una sonrisa. Fue muy duro para mí y para la gente que quiero venir a España. Cuando llegué me sentía desorientada, asustada, llena de incertidumbre pero al mismo tiempo tranquila y segura. Cruz Roja me ofreció alojamiento. En un albergue donde he conocido a mujeres con historias similares. Algunas de ellas con vivencias y situaciones muy duras. Algunas tuvieron que hacer kilómetros andando para llegar a cruzar la frontera. Otras secuestradas en el camino, violadas, agredidas. También conocí a mujeres que tuvieron que huir por motivos distintos a los míos. Pero igualmente difíciles. Como por guerras, por su orientación sexual, por que las obligaban a casarse con quien no querían, por la religión en la que creían. Cada noche en el albergue, todas nosotras nos reuníamos a conversar. Contábamos curiosidades de nuestros países, llorábamos juntas, reíamos juntas. Hablábamos de nuestras preocupaciones del futuro. Poco a poco fuimos siendo trasladadas a distintas provincias, sintiendo que una nueva oportunidad se abría camino. Este camino para mí siento que a veces es complicado, que me cierran puertas y que me limitan. Cuando eres mujer y extranjera, hay personas que no te tratan bien o que quieren aprovecharse de tu situación o que no te toman en serio. Hay días que siento gran desesperanza, pero sé, sé que soy una mujer fuerte, valiente y luchadora, que consiguió salir de su país amenazada de muerte y que es capaz de afrontar todos los reveses que me dé la vida. En España me siento segura, que puedo caminar tranquila por la calle y sé, sé que aunque en muchas ocasiones sea complicado, se me abren nuevas oportunidades, que el camino será duro, pero que sin duda lo lograré. Gracias por ver el video.